¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Antes de entrar al cumpleaños Y saqué plata para pagar el estacionamiento Y miren, el niño me avisa Te cloraron la tarjeta ¿Por qué? Porque yo salí al cajero Y estos delincuentes le agarran a una niña La asaltan, le sacan un bolso de niña de 12 años ¿Qué le puede encontrar a una cartera de una niña de 12 años? Y se meten al cajero A meter tarjeta, no sé qué Entonces yo voy y reviso y me faltaba plata en mi cuenta Está lo mismo en mi cuenta Pero esa pobre niña Las patadas que le dio el guano Nunca se olvidan de mí Bienvenido A Rosni No quiero hablar Está un poco enojada Porque le clonaron su tarjeta Recién en el cajero automático Al frente a la piccola Italia Podemos ver carabineros al lugar Está en la esquina Está contando Está hablando ahora con las que En mitad del cumpleaños Planet TV